hola hola mis queridos desenlober cómo están hoy hoy vengo a traerles una casa que es la Gio de la casa Gio y es la agua de Gio Gia esta es la versión femenina fresca que es bien cítrica la loción en sí pero no es una de mis preferidas amigos si ustedes miran la tengo baja pero es una loción que nace en 2010 ya hace tiempo la tengo el problema con esta loción en mi ph es que no se da muy bien es una loción muy ligera que la capa la estela perdón de olor es bien suave si ustedes les gusta esa estela de olor que le va a durar más tiempo pues sí es posible dependiendo de su ph y la mayor parte de las personas han dicho que es aromática cítrica verde dulce fresca floral blanco tiene todo ese tipo de olores las notas les se las voy a decir ahorita las notas viene un limón un limón viene una menta viene un jazmín de agua viene en la base de en la base de la loción está el cedro de virginia el azúcar moreno y el ádano qué pasa con la combinación de limón y la flor ahí siento de que hay algo que no que no cuadra que no combina muy bien la he sentido en otras personas al igual no me gusta mucho pero yo la considero más como un layer una capa que usted se la pone después del baño y le va a ir súper bien así que amigos consideren al momento de comprar una una loción pedir su muestra pedir probársela en su piel para conocer realmente aquí google huele esta loción así que gracias por verme y estaré subiendo próximamente más